Costa Rica está entre los primeros 25 países del mundo en piratería y violación de derechos de autor Al mes en Costa Rica se realizan cerca de medio millón de búsquedas sobre descargas ilícitas relacionadas con películas, libros y software según estadísticas de Google Es por esta razón que la Oficina de Comercio Exterior de Estados Unidos incluye a nuestro país entre los primeros 25 países que violan los derechos de autor En el marco del Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor a celebrarse el 23 de abril Le explicamos cuáles aspectos deben tener presentes las personas y empresas para no incurrir en violación de los derechos de autor Las descargas ilícitas de música, videojuegos o películas del internet También el uso del software sin contar con la licencia correspondiente Otro caso sería cuando por ejemplo en un trabajo investigativo se utiliza un extracto de un libro y no se indica el nombre del autor Reproducir o publicar obras literarias o artísticas sin autorización Utilizar software pirata y hasta comprar una película ilegal podría traerle graves consecuencias civiles y penales En el caso civil el autor o el titular puede presentar una demanda reclamando una indemnización por los daños y permisos sufridos En el caso penal hay multas y penas de prisión Las multas van de 5 a 500 salarios de base El salario de base está aproximadamente en 250 mil colones Y las penas de prisión van de 6 meses a 5 años En Costa Rica los derechos de autor están protegidos por la ley de derechos de autor y derechos conexos ¡Gracias!